Ahí sí Hola, voy camino a cortarme el pedo Tengo nervio porque voy a pasar de ser como monja A no sé, y si me queda mal Miren, me lo voy a cortar como hasta ahí Pero ahí me veo como Farcans Me lo voy a cortar, un cambio radical Qué nervio Y miren mis vestidos de Free People Bello, bello Acompáñenme en esto que es Me cambia de look Que no me lo corto como desde que nací La señora al lado me está mirando Vamos a escuchar más chicas Suelto el pelo Qué canción más mala No me funciona Spotify Bye Siempre me pinto las uñas en el auto Solo en los semáforos Que no tengo tiempo Pero miren, quedaron tiki-taka Vamos a cortar el pelo Con Gonzalo Niaz Que es teco En Barrio Italia Baby I need you sooo Ah, qué asco Qué asco, quedó mi cara en tu Qué asco, quedé cerca Llegamos donde Gonza Hola, ¿cómo estáis? Bien también Él es Gonza Ahí está Esta es una de sus peluquerías y Gonza me lo va a cortar Ahí sí Ahí estamos No podía dormir de nervio Ay, te juro que me sentía como cuatro veces con... Ya, vamos Ya vamos a empezar Miren qué linda la peluquería de Gonza Gonza es un profesional El hombre sabe lo que hace Ay, callale Ah, bueno, todos siempre me han preguntado De dónde es mi color Gonza Leonidas Ah, yo lo vamos a alistar Voy a parecer tío, cosa Ya vamos Grabe mi pelo listo Ay, tengo miedo Ya, bueno, si yo lo lloro Yo lo mojo Pero no, mira Sabes que pensé Qué peluquería es Ay, todos me dicen lo mismo Pero que hay gente que siempre piensa eso y después nunca más le crece Ya, así hay que hacerlo Peñamos los negros Ay, esa señora se parece a la Evelyn Matei La señora que llegó se parece a la Evelyn Matei Es ella, Evelyn Ah Igual llegó con todo el team de las quickies Me llega hasta el Pompis Ahí Mira, hasta ahí Ya, pero un tipo que me llegaba hasta la Rayuela Te lo juro Este niño cocina muy bien Cocina lenteja Y hoy día trajiste Risotto Risotto Hola a todos Peluquero Vamos a cortar el pelo Hola bella ¿Cómo estás? ¿Vin y tú? Yo lo voy a cortar y va a quedar hermoso ¿Va a quedar bien? Muy lindo ¿Te confío en ti? Bien rubia Bien rubia Bien Rusia Ya, si van a salir solo en un video en YouTube No en una película, tranquila Pues me voy a cortar el pelo ¿Cuánto? 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 ¿Hasta como ahí? Ya, ya no me digas que tengo miedo Sí Sí, corta Sí, corta Ah, sí, cortatelo Oh, no tiene suficiente espacio en la memoria ¿Ven a tener un cara de pájaro? Oye, igual la pollito en fuga Ah, porque estoy con el pelo Con pelolito parezco más pájaro Soy familia de los pájaros Sí, también Que estés bien y que te dejen recta Muchas gracias Oh, no Goza Goza, goza Ya, filo, ya Ah, ah, tengo miedo Me encanta Pero Goza Pero Goza, el mío cambio Ahora me ha dado 2,90 metros Me encantó lo fácil para peinarlo Ay, vieja práctica Seco, Goza No, no, porque me gusta, en verdad Y color rojo Queda bacán No, y cuando Y si le dais más volumen Lo estás con eso Más hay que dar más roquero Sí Oh, me encanta No, en verdad no hay nada que no me guste Tenía mucho miedo real Ya han pasado 10 meses De que me corté el pelo Ah Ya, y nada Estoy feliz porque miren Así es mi pelo al natural Lavado Quedó maravilloso Y eso Suscríbanse Lo que sí Si alguien tiene datos De como peinado Cuéntenme qué opinan Se los espero en un próximo video Nos vemos Chau